¡Largaron el premio Bramalía! Segundo turno. Trata de hacer la volantilidad rápidamente por el centro de la pista. El 6 estira el pescuezo de ventaja sobre el 7. A la tercera ubicación abierta viene corriendo el 8. Cuarta colocación lo viene haciendo por dentro el 4. Abierta el 10, el 9, el 5, el 1 y el 3. Pasan la demarcación de los 900 metros como puntera. El 6 en la delantera estira 4 cuerpos de ventaja sobre el 7. A la tercera ubicación viene corriendo por dentro el 4. Abierta lo viene haciendo el 10. Esta preside al 8. A un cuerpo viene corriendo el 5. Más atrás el 9. Desde el fondo gana terreno el 3. Pasan la señal indicatoria de los 700 metros como puntera. El 6 en la vanguardia. En su busca abierta el 7 y el 10 que van decididamente en busca la vanguardia. Cuarta ubicación viene corriendo por dentro el 4. Abierta el 5, el 3 en los 400. Ya estará en el tiro derecho final. Como puntera el 6, pequeña ventaja sobre el 7. Y abierta el 10, va decididamente en busca la vanguardia. A varios cuerpos viene corriendo el 4, el 3 y el 5. Últimos 200 metros para disco con lucha de la volantilidad. Domina el 7, saca pequeña ventaja sobre el 10. A la tercera ubicación viene corriendo por dentro el 6 en la de carga. El 5 y el 3. Último 50 metros para disco. Domina la carrera, se impone el 7. Tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 10. Tercera el 6. Y cruzaron el disco. Tres cuartos cuerpos. 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 Gracias.